Hola, hola creativos y creativas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En el tutorial de hoy les traigo como cortar y coser paso a paso un body para control de abdomen. Para descargar este patrón completamente gratis, solo deben ingresar a mi página www.gonzalodesousa.com ir a la pestaña blog de costura y ahí van a encontrar no solo este patrón, sino otros que ya tengo listos para ustedes en formato PDF. Creativos, si no se quieren perder esta clase que está buenísima, no se vayan porque ya comenzamos. Para iniciar con este tutorial les voy a explicar cuántas partes debemos cortar de cada patrón y además que otros materiales vamos a necesitar. Aquí tengo los patrones, recuerden que en la parte de descripción del video les voy a dejar el enlace al blog de costura para que los puedan descargar completamente gratis. Vamos a necesitar de la parte trasera que sería esta, la más larga, una pieza que salga completa. De esta forma y de la parte frontal, que sería la más cortita, también vamos a necesitar una pieza que salga completa. Importante, creativos y creativas. Yo estoy utilizando una tela que se llama Power Net, que es especial para fajas de control. Ahora, esta tela cede más hacia la parte de arriba, debemos recortar así. Tenemos que recortar que la parte más suave o la parte que más estira quede hacia arriba. Y para lo que es el ancho, que quede la parte más dura, porque si no, la faja no va a cumplir la función de realmente apretar la parte del abdomen. Además, vamos a necesitar dos elásticos de tirante de brasier de 40 centímetros de largo. Voy a necesitar también esta piecita que acá en Costa Rica le decimos macho hembra. No sé cómo le dicen en sus países, pero necesitamos el que trae la argollita y también el que trae el ganchito. Este mide 4 centímetros de ancho. Voy a necesitar también argollitas metálicas o plásticas. Voy a poner aquí para que las vean. Argollitas que funcionen para el ancho del tirante. Además, voy a necesitar dos ochos, que son los pasadores de igual forma que funcionen para el ancho de este tirante de brasier. Además de esto, voy a necesitar elástico corriente para orilla o para bloomer, lo podemos pedir así, del que viene afelpado por el revés y trae parra en un lado. Esto para poner en todos los contornos, tanto de escote, boca manga y pierna. Ya teniendo todos los materiales que vamos a utilizar, ¿qué les parece si nos vamos a la máquina para enseñarles el paso a paso de cómo ensamblar este body que va a quedar lindísimo? En el paso número 1 vamos a tomar nuestras piezas y vamos a unir todo lo que serían los costados de esta prenda. Y lo vamos a hacer con overlock. Yo estoy trabajando aquí con agujas número 9 en el overlock. Tengo las dos agujas para tener seguridad y además estoy trabajando con una puntada abierta para que se quede un poquito más stretch de lo normal. En el siguiente paso vamos a trabajar con nuestra máquina en puntada zig zag o tres pasos y vamos a reforzar esta costurita que acabamos de hacer en el costado para aplanarla y además darle todavía más resistencia. La puntada tres pasos es esta que ustedes ven aquí. Es un zig zag con tres pasos que va dando la máquina. Si ustedes no tienen esta lo pueden hacer perfectamente con un zig zag corriente. A mí me gusta más esta porque es más decorativa. Y además es una puntada elástica que sostiene las prendas y les da mucha más resistencia. Ahora después de esto vamos a pegar elásticos en todo lo que es contornos de escote y contornos de pierna. Y lo vamos a hacer con overlock. Vamos a iniciar pegando el elástico en todo el contorno de pierna. Y esto lo vamos a hacer colocando el elástico de esta forma. Que quede la parra hacia adentro. Vamos a ir cosiendo acá estirando un 3% el elástico para que a la hora de voltear nos quede la parra decorando hacia afuera. El elástico por supuesto lo vamos a colocar con la parte afelpada hacia arriba porque eso es lo que debe ir al revés de la prenda. De esta manera nos quedaría el elástico ya pegadito en todo lo que son los contornos de pierna. Y aquí está ahora vamos a aprovechar que estamos acá y vamos a pegar primero en los escotes pegamos elástico de la misma manera en el escote frontal y trasero. Listo aquí ya estamos ahora vamos a pasar a la máquina plana para darle un retoque con 3 pasos. Vamos a tomar todas las partes que le pegamos elástico, doblamos y ahora vamos a retocar todo este contorno con un pespunte en 3 pasos o zig zag. Música Música Así nos quedaría ya esta parte completamente lista. Y quiero recalcar aquí que en el elástico debemos tener cuidado y pegarlo de manera que la orillita quede toda pareja, que vaya a quedar bien bonita y solo se vea la parra. No es necesario que se vea mucha parte del elástico ya que este solo va a cumplir la función de dar refuerzo a las orillas, no va a recoger. Vean que a mi no se me está formando ningún frunce en todo lo que es el contorno y lo mismo vamos a hacer en el escote. No es necesario que nos quede fruncido por ningún motivo. Ahora lo que nos queda es ir a ponerle elástico a la parte de boca manga, se lo vamos a colocar en overlock y luego venimos a hacer el refuerzo con 3 pasos o zig zag en la parte ya de lo que es el pespunte. Música Perfecto, aquí estamos casi ya concluyendo. Ahora vamos a la parte de los aros, voy a colocar un aro de esta manera y voy a doblar el sobrante para coser aquí bastante reforzadito con una puntada muy cortita y le voy a hacer lo mismo en las 4 puntas. Música De esta manera quedarían ya las 4 puntas de... Los tirantes, aquí es donde van a ir los tirantes. Ahora vamos a tomar la parte de atrás que sería el escote más alto. Recuerden que esto tiene frente y trasero. Entonces vamos a pasar la tira de esta forma con esta punta y ahora voy a meter aquí y luego por el otro extremo del pasador para que me quede así y poder regular el tirante según el tamaño del talle de la persona. Y de este mismo costado voy a tomar el aro del frente y voy a meter el tirante y voy a dar acabado cosiendo aquí bastante reforzadito. Y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Música Voy de nuevo para que ustedes lo entiendan si no lo captaron en esta primera explicación. Esta es la parte de atrás. Voy a meter hacia el frente. Y voy a pasar el tirante por esta primera entrada y ahora por la segunda parte del pasador para que quede montadito de esta forma. Ahora voy a tomar el aro del frente, voy a meter el tirante, doblo aquí un pedacito y voy a reforzar aquí con costura. Música De esta forma ya estamos listos en la parte de los tirantes y nos quedaría entonces este lado así, solo quitamos hebras, eliminamos aquí este piquito que nos queda de tirante para que se vea mucho más limpio y el otro lado quedaría de esta manera. Ahora en la parte de la entrepierna nos queda ya solamente pegar el cierre. Esta parte si nosotros la trabajamos de manera correcta nos va a quedar el ancho perfecto para estas piezas. Ahí está. Ok, entonces voy a tomar el frente que sería este, el tiro más corto y voy a montar esta pieza abriendo aquí y metiendo esto dentro de la pieza. Voy a pasar una costura recta y luego un zig zag para reforzar muy bien esta parte. Música De esta forma quedaría ya pegadito y por supuesto los ganchitos hacia el revés. Ahora en la otra parte vamos a pegar que más bien los aritos o el enganche quede hacia afuera. Igual vamos a abrir aquí, metemos la pieza y reforzamos primero con costura recta y luego con una costura en zig zag. Música Listo, así nos quedaría este lado y ahora sí que les parece si vamos a ver como quedó completito este body control abdomen. Bueno chicos y ahora sí ya tenemos la faja completamente terminada, como ustedes pueden ver el escote más bajo es la parte del frente para que la persona que la utilice pueda ponerse el brasier de su gusto. Además tenemos el plus de poder darle el largo al tirante para poder variar el largo detalle y también tenemos acá las tres opciones para poder también alargar el tiro y que la persona se sienta más cómoda con el nivel que más se ajuste a su cuerpo. Espero que les haya gustado esta clase y no me puedo ir sin antes pedirles que por favor recuerden suscribirse, regalarme una manita arriba y por supuesto compartir este video para convertirnos en una gran comunidad de creativos. Nos vemos en la próxima clase.